Segundo programa de TV Spirit. ¿Qué pasa? Jesús, ¿cómo va la cosa? El espíritu de la tele. Aquí estamos. ¿Cómo va la cosa por Sevilla? Pues nada, fíjate, de noche, de noche. ¿Quién iba a decir que en Sevilla iba a ser de noche? El cambio horario y estas cosas que nos tienen locos. Y deseando escuchar qué me recomiendas para ver... Hoy es un programa que está centrado y lo decidimos así en recomendaciones de serie de televisión, porque bueno, el último programa, que fue el que hicimos de Ahsoka, fue muy bien. Yo creo que a la gente le gustó. Chuvo guay, chuvo guay. Claro, decidimos, oye, ¿por qué no hacemos algo específico de recomendaciones? Porque, claro, muchas veces terminamos la serie y no sabemos qué ver. Yo he cogido cuatro series y yo sé que tú también. Hay algunas que hemos terminado, otras que... La mayoría la hemos terminado, pero otras no. Pero vamos a ir hablando un poco de ellas, porque o se acaban de estrenar, son interesantes a ver cómo va. No vamos a hacer spoiler, ¿no? Por regla general, ¿no? No, el programa de recomendaciones, no vamos a hacer spoiler, así que podéis ver el programa, podéis ver el programa y el vídeo completo sin miedo, sin ningún tipo de miedo. Podemos empezar directamente con una serie que a mí me ha fascinado que se llama Star Trek, bueno, es una de las de Star Trek y es Strange New Wars. Yo soy muy fan de Star Trek. Yo soy muy fan de Star Trek. Hombre, me gusta, yo soy a lo mejor un pelín más Star Wars maníaco. No sabría yo decirlo, ¿vale? Pero creo que sí. Mi mujer es más de Star Trek, ¿vale? Sí, ¿no? Sí, sí, mi mujer es más de Star Trek. Pero lo bueno que tiene Star Trek es que sinceramente es un futuro de la humanidad que a mí me apetecería que fuera realidad y sé que no va a ser porque ya estamos viendo cómo es presente. La gente pelea entre ellos, la bipolaridad absoluta, polarizada, enfrentado. Y Star Trek al contrario. O sea, nuestra sociedad está llena de prejuicios, sigue siendo machista, sigue siendo etiqueta a todo. Y en Star Trek, no. En Star Trek hay un tío de lunares, rojo y verde que siempre digo yo y le pregunta, oye, ¿y tú qué comes? ¿Cuál es lo típico en tu planeta? Y que entonces por eso me gusta Star Trek, porque al final... ¿Cuáles son tus costumbres, no? ¿Cuáles son los que respetamos? ¿Cuáles son los que respetamos? Efectivamente, la diferenciación es la riqueza de lo que es la confederación de planetas, ¿no? Claro. Esa pluralidad, ¿no? Esa diversidad. Y entonces ahí sí hay una diversidad real, porque hay diversidad hasta de especie de galácticas, ¿no? Yo, cara, que estoy trabajando en temas de inteligencia artificial desde el punto de vista legal y ético, ¿sabes que Star Trek es uno de los referentes que hace mucho? Porque es que, al igual que Star Wars, no deja de ser fantasía, Star Trek es ciencia ficción de verdad, porque es ficción que se basa en la ciencia. Entonces, bueno, yo creo que de los smartphones o las tablets, ¿no? De los primeros cienes donde saldría sería Star Trek. Pero ahora, por ejemplo, en todo el tema de tu yo digital, tu identidad digital, ¿sabes? En la inteligencia artificial, ¿no? En crear avatares. Me llama mucho la atención porque en conferencias y ponencias similares hacen muchas referencias a capítulos de Star Trek. O sea, ahí fíjate la valía, ¿no? La valía, además, tanto de la nueva generación como de la de los, bueno, del Capitán King, ¿no? De los años 70. Claro, ¿no? Básicamente porque la serie clásica fue un referente a nivel de defensa de derechos sociales y civiles y de evolución de derechos, ¿no? Donde tenían un puesto de mando tenía una señora como un jura que llevaba todo el tema de la comunicación y tenía una voz, ¿no? Totalmente. La voz, ¿no? Y luego tenía un tío que era de una raza alienígena como Spock, que, bueno, que tenía esos rasgos achinados y asiáticos que también podía definir un poco en una época donde habíamos, se había salido de una Segunda Guerra Mundial, estamos a los 50, pero bueno, estaba todavía calentita y donde Estados Unidos se había enfrentado Japón, ¿no? Habría ciertos prejuicios sobre sociales, ¿no? Pero es que, bueno... Sí, pero la igualdad real, ¿no? La igualdad un poco en la nave, por como alegoría. Claro, ahora empezamos a, yo que sé, a ponernos la medallita a esta generación de cristal de ahora que parece que están poniéndose la chapa de conseguir beneficios sociales, bueno, y la verdad que ellos no han conseguido nada. Lo que están haciendo es apoyar algo que ya se consiguió e intentar difundir aún más esos beneficios sociales. Lo que pasa es que yo creo que a día de hoy hay más prejuicios que, por ejemplo, en mi época. Bueno, cuando la Trigino de Ujura quiso dejar la serie, ¿no? Fue el propio Martin Luther King el que la llamó. Claro. Y le pidió que no la dejara, no dejara la serie por lo que significaba, ¿no? Para la gente de raza negra, ¿no? Para los afroamericanos. De hecho, ahí había una guerra real, ahí había un conflicto, ahí sí se salían las barricadas sociales para luchar por algo, ¿no? Porque había un enemigo real. Ahora se nos inventamos los enemigos porque políticamente nos da un rendimiento. Totalmente. Lo bueno de estar tres, y sigue siendo lo bueno de ellos, es que a través de la ciencia ficción hablaban sobre temas tan importantes y tan candentes como en esta segunda temporada de Stringing Wars, hablan precisamente de lo que es Alzheimer. O sea, la dureza del Alzheimer, ¿no? Hay un episodio de que llegan a un planeta y empiezan a perder la memoria reciente. Ajá. No se acuerdan quiénes son y si se acuerdan de esa memoria consolidada que es un poco lo que pasa también con el tema del Alzheimer, ¿no? Que recuerdan a quiénes son y dónde están y su mujer, pero a lo mejor la recuerdan de hace, pues yo qué sé, hace 30 años. Y sus padres, ¿no? Recuerdos de infancia, ¿no? Que pasa mucho con el Alzheimer, ¿no? Recuerdos asentados, pero no recuerdo recientes. Y yo puedo... Yo puedo ver las series sin haber visto... Yo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo me he visto las películas antiguas y a mí sí me gustaron mucho las de JJ Abrams. También sabemos que eran más Star Wars, ¿no? Que Star Trek. Sí. Pero sin tener, digamos, ese bagaje, yo puedo empezar a ver la serie sabiendo un poco por encima de qué va la historia o me va a costar. Sí, sí. Sí, mira, yo... Si hablamos de la primera temporada, hay un enganche directo porque es una serie que conecta más con la serie de Star Trek Next Generation. Recuerda mucho que era episodica y, bueno, pues ahí teníamos a una tripulación de la que se iba hablando en cada episodio, ¿no? Y te ibas enfocando, ¿no? Poco a poco sobre ella, ¿no? Y aquí funciona igual. Aquí son series... Son básicamente una serie de episodios individuales aunque sí arrastra una línea argumental. Pero es verdad que eso sí se le ha agradecido mucho a esta nueva serie de Star Trek de que cada episodio va sobre un tema, ¿no? Aunque hay unas relaciones que se van desarrollando. Luego hay una cosa que atrae mucho y para mí son los actores que son súper carismáticos. Empezando por Anson Mount que tiene un nombre un poco raro. Anson Mount. Totalmente, ¿no? Claro. Que hace de Christopher Pike. Christopher Pike es el primer capitán de la Enterprise. Y, de hecho, sale en el primer episodio, en el episodio piloto de la serie clásica. Eso te iba a decir, ¿no? Eso ya salía en la serie antigua, ¿no? Aquí cuentan la historia de antes de la Enterprise cuando Pike era el capitán de la nave estelar Enterprise y lo bueno es que han hecho una mezcla muy inteligente desde mi punto de vista porque han cogido a un tío que se parece sobre todo es una mezcla perfecta entre William Sarnes y John Bojovi. O sea, imagínate. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! El Capitán Clear original con John Bojovi. Pero John Bojovi es joven, ¿no? Ahora que parece el Atlántico. Bueno, eso es un Silver Fox. Es decir, estamos hablando de un tío que es muy guapo que tiene un pelazo además hace mucha broma a lo largo de la serie del pelo del Capitán Pike ¿sabes? Y la verdad tiene un carisma brutal. Tiene un carisma tipo William Sarnes. Entonces, claro, tú ves a casi... Estás viendo a William Sarnes sentado en el puente de mando del Enterprise. Entonces, hay una conexión clásica muy potente. Luego los efectos especiales son brutales, la música es brutal. Está la serie de Star Trek Discovery que es una serie más enfocada a la acción y que si te gustaron las películas de Abrams esa es la serie que tienes que ver, ¿vale? Y la música la hacía Jeff Russo que es la misma... El mismo compositor que está haciendo Picard y que ha hecho Fargo y en fin, lo tuvimos en el Mosma un tío de puta madre. Pero a mí la música la está haciendo Nami Melumat que también es otro nombre interesante y se sale. Le se sale porque te puedo decir que la primera temporada es un poco toma de contacto pero la segunda temporada que ya está terminada en Discovery y además no han tardado mucho en sacar las dos temporadas la segunda es una pasada o sea, se come con patata en la primera porque te puedo decir que hay hasta un musical ¡Anda! ¡Qué maravilla! El episodio en que todos cantan musical es buenísimo y aquí lo bueno es que cuando llegan llegan a una parte del espacio que ya sabes que Star Trek es descubrir ¿no? Raza Nueva Nuevos territorios Nuevos planetas Es la exploración hay un momento que llegan a un sitio donde descubren una entidad que se comunican que piensan que para comunicarse con ellos es a través de la música porque alguien está escuchando música un musical ¿vale? Es un poco como encuentro la tercera fase ¿no? Sí, sí Efectivamente En ese concepto ¿no? Entonces lo que hace es que que bueno obliga a que todos se comuniquen a nivel de canción hacen como que ellos tienen que cantar para comunicarse y está genial porque de ahí sale un musical luego hay viaje en un tiempo en un episodio o sea, brutal o sea es que cada episodio hay que decir ¿qué me voy a encontrar? O sea ¿qué voy a encontrarme en este episodio? Eso es maravilloso que no se repitan los esquemas que te sorprendan que te siga sorprendiendo y mira que tú has visto Star Trek vamos que no es decir que es un concepto nuevo ¿no? Pero sí Yo recomiendo mucho esta serie y podría decirle podría deciros que ha sido una de las series más sorprendentes de las últimas que he visto de las mejores las más recomendables y un sobresaliente absoluto para esta serie y de verdad que ha hecho una buena pregunta ¿no? Me ha dicho oye ¿esto es necesario ver algo antes? Pues no no creo yo creo que Star Trek simplemente Stranging World tú te metes entras en la serie te dejas llevar te dejas llevar y no va a necesitar nada más y yo creo que incluso es una buena serie para engancharte al universo Star Trek Pues me la apunto Bueno cuéntanos tú Una de las que tenía pendiente de terminar porque me gustaron mucho las primeras temporadas es la serie de Jack Ryan No sé si has visto Sí He visto las tres primeras temporadas La última no la he visto Es la cuarta Y te ha pasado Esperando que termine ¿Ya ha terminado? Ya ha terminado Ya es el final Ya es el final Por lo visto Ya la serie ¿no? Sí Sí Porque ya Kaczynski ¿no? Como se llame el actor Él quería terminar Él por lo visto ¿saben? Su contrato dijo que ya no que no iba a estar haciendo Jack Ryan para siempre y prácticamente la firmaron o sea la firmaron las dos últimas casi a la vez ¿no? Sí Y la cuarta la estrenó Amazon este este verano la verdad es que con una publicidad un poco sin pena y sin gloria y yo creo que el producto se resiente A mí me gustó mucho me gustó mucho sobre todo la primera me encantó cómo adaptaba varios de los de los libros o incluso las películas no originales sobre todo las de Harrison Ford De Harrison Ford sí con música de Jay Horn o de Patriota El peligro inminente Peligro inminente Sí, sí A mí esas películas se me hacían muy lentas pero también es verdad que eran más jóvenes y a lo mejor ahora me entran mejor Si no las has visto últimamente la verdad es que no han envejecido del todo bien ¿sale? Tienes que tener mucho cariño seamos sensatos y esta reformulación de Yarraya la verdad es que cogía varios de los conceptos de los libros y de esas películas y sobre todo en la primera segunda temporada y los actualizaba de forma muy interesante con mucha acción muy trepidante pero aquí en las últimas se desinfla no sé qué opinión tuve de la tercera pero en la tercera ya para mí va bastante cuesta abajo Sí, a ver yo te puedo decir que a mí al revés me ha gustado más porque es verdad que se han tirado más al Call of Duty han ido a Call of Duty es verdad sí entonces es verdad que el Yarrayan es como tú bien dices de la primera temporada que es un analista político y no suele entrar en acción vamos pero aquí no han ido a saco y han metido a Yarrayan a ser Call of Duty totalmente Call of Duty un Jason Bourne un Jason Bourne de la vida prácticamente totalmente y la tercera era muy Call of Duty que a mí me encantó por eso pero es verdad que es poco fiel a Jack Ryan creo claro incluso esa que tú dices de la tercera era un poco una versión libre de la casa de los tubos rojos interpretó con el submarino y todo esto Alex Baldwin era Jack Ryan ¿sabes la anécdota esa que salía Alex Baldwin diciendo voy a ser Jack Ryan voy a ser el prota de la película el tío más guapo el tío más guapo del set porque claro el pavo ese del Sean Connery ese calvo que está ya calvo no sé qué dice que lo vio aparecer en el set con el peluquín con el peluquín ¿qué me estás contando? que bueno me la ha jugado me la ha jugado y al final me ganó por conredada y se llevó la película básicamente la portada de Sean Connery gracias a Sean Connery mucha gente no sabe que la primera actuación de Jack Ryan fue la casa de los tubos rojos el papel de protagonista quedaba en segundo y tercer plano la gente no se acuerda ni que sería el espalda es verdad lo hizo sí hizo la de pánico nuclear pánico nuclear con música de Jerry Goldsmith de las más flojitas de mi punto de vista totalmente está también esa ¿no? la de él joven ¿no? que la hacía ¿quién la hacía? es el Chris Pine Chris Pine el capitán Keith de la de el padre de J.J. Sí yo esa la vi y me he olvidado totalmente porque además ¿era Kenneth Branagh el director de eso? puede ser ¿no? era el malo creo que también era el director de estas cosas que le gusta a Kenneth Branagh porque lo mismo me meten en el proyecto de Gárgolas que te hago ¿sabes? misterio en occidente del que le paró ¿no? y bueno y en fin y además te meten te meten a un personaje secundario o sea un poco un cómic un personaje latino ¿es la cuarta temporada? ¿en la cuarta? el que era compañero de Ant-Man en la primera de Ant-Man ah sí ¿y qué? ¿bromea también? ¿se dedica a bromear? no tanto es también un asesino sabe implacable pero claro le falta algo y de hecho pues se supone que que la serie de J.R. Ryan va a continuar ¿no? con un spin-off de este de este personaje hubiera sido más interesante el hacer un spin-off de Rainbow Six ¿no? el universo de J.R. Ryan también formaba parte de Rainbow Six la serie la serie a mí me gusta mucho porque hay una relación con el personaje de Wendell Pierce que ya ya vivimos en su momento en The White que aquí se sale y hay una relación como muy de hacerse la puñeta y demás ¿no? y me gustaba sobre todo el añadido que tiene en las dos últimas temporadas sobre todo en la segunda de Michael Kelly que es un actor que a mí me encanta y que bueno es verdad que no tiene mucho registro que ya salía en House of Cards y pero que bueno que le da yo creo que le da presencia a la serie también siempre que le aparece yo creo que tiene un punto de gravedad lo que hace lo que se hace y como que te crea ese tío ese tío te lo puedes creer saliendo tipo Carlos Dutti o yo que sé siendo un analista político diciéndote que esto se va a la mierda y ya te echa a temblar y de hecho en House of Cards hacía un poco la mano derecha Kevin Spacey Kevin Spacey la mano derecha de Kevin Spacey que era el que hacía todas las barbaridades que estaba más tocado que nada entonces totalmente esos dos secundarios me gustan incluso más que el Krasinski ¿sabes? que a mí Krasinski me va bien pero no me termina de convencer como ya Ryan yo creo que ¿tú cómo lo ves? me pasa exactamente igual ¿sabes? me lo creo más como analista político incluso jefe de la de la CIA ¿no? y que tenga su equipo de Rainbow Six de hecho no sé si te acuerdas o sea que Amazon tiene los derechos ahora de la novela de Tom Clancy junto con Michael Bay Michael Bay que grande y la productora la productora Michael Bay y se nota produjeron hace un par de años una película con Michael Bay Jordan con Michael Jordan el de la B que se llamaba Sin Remordimiento que también estaba basada en una en una novela de Tom Clancy esa flojilla esa flojilla bastante flojilla pero si si te acuerdas si te acuerdas el final de la película te daba pistas ¿no? para para continuar con la saga de Rainbow Six entonces que han hecho los videojuegos y todo exactamente sobre todo por los videojuegos conocidos por los videojuegos entonces habría sido una oportunidad magnífica para darle ayer raya un segundo plano ¿sabes? que se quede como como directo de operaciones y tener un grupo de secundarios como tú dices que fueran pues el equipo ¿no? de la de la operación especial la he terminado por por completismo por decirme he visto la serie entera pero la verdad es que me ha decepcionado bastante la la cuarta temporada bueno yo voy a sacar otra otra que es la segunda que saco a mí esta me la recomendó mi amigo Pedro Cruz me dijo es la primera vez que Sylvester Stallone actúa hombre yo la verdad no voy a ser tan heavy porque a mí Sylvester Stallone me flipa perdóname Copland ¿te acuerdas de Copland? Copland hace un papelón pero bueno a ver a mí es que me gusta en todo o sea perdonadme yo creo que se llevaba iba con una sorna cojonuda durante toda la película Rocky hace de tonto no tan tonto maravillosamente además se llevó los capos del guión y demás Rambó sea mejor que él nadie por favor por favor icónico total y a ver luego Spendable los mercenarios en fin lo que es esa película pero bueno tiene algunas cosas Fist es una película basada en un hecho real que sobre el tema de todos los piquetes del sindicato americano en su momento cuando nacieron que a mí sí me gustó aunque recibió muy malas críticas sobre todo en la actuación de él pero yo creo que es un tío que suele funcionar no me gusta tanto en la comedia porque no le veo la gracia pero claro es igual es igual pero creo que es un actor que tiene una comedia con la que era la abuela de las chicas de oro también efectivamente como era algo de mamá si alto mi madre dispara horrible yo le tengo cariño yo tengo que confesarte que le tengo cariño si llama a un tío listo a un tío listo y aquí hace el papel de su vida yo pienso que en Tursa King hace el papel de su vida creo que se sale absolutamente la serie está hecha para él está claro donde es verdad que el tío ha cambiado un poco el registro por no decir bastante yo lo veo que dice hostia no quiero ser ya el bueno no quiero ser el bueno inmaculado y claro hace un papel de un mafioso de un mafioso bastante agresivo aunque es verdad que te lo pintas un poco como ese mafioso con integridad y honor que sale en uno de los nuestros alguna película de Scorsese o incluso con valores con valores con ciertos valores y bueno la verdad que hay una historia que se plantea porque él acaba de salir de la cárcel hay una historia de luchas de poderes dentro de la mafia y a él le obligan a irse a un pueblo perdido de la América profunda de esta tesana lo que le gusta perdóname a uno de sus creadores a Tyler Sheridan que le encanta irse al campo las vacas los búfalos los ranchos y los pueblos esos ahí perdidos de la mano de Dios entonces pues Tyler Sheridan se ha hecho súper fuerte en Sky Show Time ya tiene varias series y está siendo como creo que el autor de Sky Show Time básicamente y esta serie yo la veo yo la veo menos con menos potencia en Jundia y con menos densidad que Yellowstone por ejemplo que veo como una serie mucho más divertida más directa y que engancha engancha increíblemente yo voy a devorar la serie y me parece muy buena a ver ¿cuántas temporadas son? ¿dos? nada más que hay una hay solamente una lo que sí os aviso que queda el final de la primera temporada es como decir ir a tomar por culo porque coño no me dejaría así que pasa mucho ¿no? que también pasa en Star 3 en la nueva de Star 3 que os he recomendado el final de la segunda temporada es decir hostia y eso que cada episodio como ha dicho tiene su historia pero aquí como hay un hilo también pues queda que no os podéis imaginar entonces aquí queda también como me recuerda un poco de lo poco que he visto me recuerda un poco a la de Ray Donovan puede ser es un poco así sí un poco agresiva pero en ese aspecto de un tío pero yo que sé creo que Sylvester Stallone gana por goleada aquí la actuación y luego hay un papel a mí me encanta un papel de una tía del FBI que se llama la actriz se llama Andrea Savage que hace tiene una interrelación y una química con Stallone impresionante brutal la verdad que hay ciertos actores que funcionan muy bien que no lo había visto nunca y que son perfectos para el papel es una serie como digo sin pretensión en el sentido de vamos a pasarlo bien y para el simple lucimiento de Stallone que demuestra que siempre ha estado de tapadillo ahí pero que es un gran autor y actor autor y actor y se nota que ha metido mucha mano en diálogo y todo porque claro es guionista y sabe me lo voy a apuntar me lo voy a apuntar porque tú sabes que yo soy super fan de Jellystone de Taylor Sheridan y de hecho la siguiente que te voy a recomendar te cojo el hilo y te recomiendo la última creación de Taylor Sheridan que se ha estrenado prácticamente la semana pasada que es Lioness ¿está completa ya? no, no, no que va están estrenando bueno la semana pasada la estrenaron los dos primeros episodios y esta semana han estrenado el tercero solo decirte que está nuestra Zoe Saldana como una protagonista que ya solo eso es un gran motivo ¿o no? me encanta para ver para ver pues yo creo que en esta serie te va a gustar más todavía te va a gustar más sí, porque es verdad que ha tenido papeles buenos y además están siempre las películas más tequilleras de la historia pero es verdad que no la ha tenido un papel para ella solo en Lucimiento no sé si aquí se la han puesto a huevo exactamente exactamente bueno vuelve a aparecer el secundario que tú decías de Jack Ryan que también aparecía a Oscar haciéndole el mismo papel pero bueno sale Nicole Kidman sale Morgan Frima ¿Morgan Frima? sí, sí, sí sí además bastante caracterizado estamos mayores estamos bien caracterizados y bueno igual que Nicole Kidman que Nicole Kidman si no lo ves en los créditos te cuesta reconocerla con todo lo que se ha tirado ¿sabes? pero aún así es una serie coral basada en operaciones especiales de la de la CIA tiene como su puntito eso no es como Jack Ryan no tiene quizás lo que criticamos de Jack Ryan aquí te lo seridán parece que lo lo arregla y hace una unidad especial además una unidad especial donde las mujeres tienen tienen su protagonismo y era un programa especial de la de la CIA que existió de verdad ¿sabes en hechos reales también? sí bueno en un programa no tanto como en el programa bueno el programa como tal sí sí es de verdad ya después de la historia evidentemente tiene su parte de ficción pero es más es mucho más creíble que Jack Ryan y básicamente sin hacer muchos spoilers el programa consistía en vamos a coger pues mujeres ahora que está todo el tema de Siria ¿no? de de Israel tan de moda vamos a coger mujeres de allí que por lo que sea han sido maltratadas han sido violadas ¿sabes? la rescatamos en la CIA la entrenamos y la entrenamos para que bueno se conviertan en nuestros topos ¿sabes? que se hagan amigas de las de las mujeres o de las prometidas de dirigentes terroristas que se ganen en su confianza que las metan en su casa ¿sabes? y que nos suelten que nos chiven lo que se entera y además lo chulo es que ellos saben de su obra que antes o después la van a descubrir entonces las preparan para saber que lo mismo llegamos a rescatar o que no llegamos la verdad es que ahí mi Taylor Seridan por ahora cumple de una forma que te lo crees que lo pasas realmente mal que no es que le estés dando protagonismo a las mujeres ahora por el tema woke el tema de igualdad ¿sabes? que se va a subir puesto no, no es que aquí mujeres como nuestra PSOE que se merecen ser protagonistas es que destacan y la historia te la crees por lo que le estoy contando es importante son muy importantes los roles femeninos pues apuntada la tengo apuntada Taylor Seridan me encanta entonces adelante yo ahora me voy a ir con una con una de ciencia ficción pero desde un punto de vista realista y con factoría de Apple TV porque a mí me encanta Apple TV creo que es todo lo que hace lo hace con bastante nivel y elegancia Apple TV estáis hablando de Invasión es una serie que va básicamente en una invasión extraterrestre pero está hecha desde un punto de vista que es diferente en el sentido de que salva un poco lo que se le ha venido criticando a las películas o las series de invasión extraterrestre americana es decir que todo se centra en Estados Unidos aquí no aquí pasa hay varios frentes uno en Japón otro en Inglaterra otro en Estados Unidos efectivamente y se ve en la segunda temporada que es la que yo estoy la que ya se ha terminado y yo estoy viendo todavía no he terminado pues pasan también por ejemplo en Francia y entonces bueno es una visión global del conflicto bastante global es cierto que la serie al principio se pierde un poco y piensas que va muy lenta no es que lo pienses que lo es pero de mi punto de vista hay que darle oportunidad a la serie creo que la factura de técnicas es brutal pero el guión como todo lo de Apple TV como todo lo de Apple TV es que da gusto da gusto ponerte algo de Apple TV porque vamos lo gozas visualmente lo gozas efectivamente pero si aviso que quien se espere algo de acción lo hay hay acción pero no mucha no tanto está muy bien está muy bien hecha los extraterrestres están muy bien hechos aunque mantienen una incógnita de su forma y de la evolución y de qué es lo que quieren durante las dos temporadas eso a lo mejor a mucha gente le perturba porque o le cansa porque alarga mucho eso pero es verdad que es interesante como van evolucionando los personajes hay un núcleo argumental que está centrado en unos jóvenes ingleses que a mí me parece super o sea es flipante y se nota que han intentado meter algo ahí como una especie de Stranger Things a la inglesa luego hay una familia que los actores o los personajes se hacen a mí los actores no me llaman la atención cómo funcionan ahí y es la parte un poco más que se atraganta porque hablan sobre el tema de una separación los niños entre medias entonces llegan los extraterrestres y es como y a mí que me interesa esta separación aquí no pero bueno la segunda temporada van justificando un poco y lo más chulo de todo es cómo evoluciona un personaje que es una una persona agria enfadada con la vida y demás cómo otra persona puede modificar su conducta para hacerla positiva y constructiva y la serie en ese aspecto está muy bien luego a nivel de Japón hay un personaje que es una muchacha que mantiene una relación con una astronauta y lo esconden por el tema de la cultura japonesa las mujeres el tema de toda la homosexualidad y eso se trata muy bien y creo que con mucho con mucha inteligencia como también demostrando que esa cultura que muchos defienden es una cultura un poco desde el punto de vista retrógrada y machista y hay un descubrimiento para mí de un actor joven que se llama Paddy Holland que hace el típico pues el típico hijo de la gran puta que está en el colegio que empieza a hacer bullying a todo Dios ¿sabes? y hace bullying a un personaje que se antoja protagonista pero luego después lo va cogiendo en la segunda temporada el protagonismo de hecho y el actor es muy bueno eso sí recomiendo ver la serie en versión original porque el doblaje es un poquito regular lo que sí quiero recomendar sobre todo en la primera temporada quiero recomendar la banda sonora de Max Richer Max Richer ya sabemos que hizo Led Thornton se me sabía que la banda sonora era de él pero son temas es proceso para la serie o son temas que es proceso tardó en salir cuando se hizo la primera temporada tardó en salir el CD y la música pero al final salió y la música a mí me encanta como queda sobre todo la primera temporada la segunda queda todo muy diluido a nivel musical pero creo que una de las si te gusta Led Thornton esta tienes que escuchar esta música de Max Richer bueno interesante ¿qué te queda? ¿qué nos queda? una española que también tenemos casi aquí Honor Patrio y 30 monedas 30 monedas con Alex de la Iglesia tengo una relación extraña de amor a odio de amor a odio de amor a odio normalmente me encanta como como las premisas ¿no? de sus historias pero no como lo con el nada en sus finales en sus películas por regla general es típico lo que dicen nos pasa mucho yo creo un poco también como Stephen King y algo así y por eso me había que ver 30 monedas cuando la estrenaron pues creo que fue en 2021 que estrenaron la primera temporada pero ahora que estrenaba en la segunda hace un par de semanas la verdad es que me animé a verla y me ha sorprendido bastante no sé si tú viste la primera temporada sí sí la he visto sí me encantó ¿qué te ha parecido? me encantó me encantó la verdad es que tiene un rollo Lovecraft ¿no? sí muy padre Lovecraft Twilight Zone ¿no? y además el rollo Patrio sí el final de la primera temporada es una auténtica barbaridad sí auténtica locura parece sacar de Full Moon ¿no? eso es de Reanimator o de From Beyond por ejemplo totalmente totalmente y además ver a actores españoles como mi buen nieto ¿no? a Papa Cautous y a o a Miguel Ángel Silvestre bueno a mí Miguel Ángel Silvestre creo que hace un papelón de hecho no es que es lo que te iba a decir Miguel Ángel Silvestre lo tenemos ahí condenado por Sintetano y Paraíso pero es que a mí me encanta el tío como actores porque hace entre el guapo pero también tonto pero antihéroe y y tiene muchísima personalidad ¿no? y bueno y el Eduard Fernández ha sido de cura del padre Vergara Eduard Fernández de hoy y todo lo que haga es que todo lo que haga pero es que es que aquí es que aquí dice tú vaya cura molón ¿eh? el tío ha sido poseador es osista claro es un personaje de Pulp básicamente Exactamente 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 se nota que Alex de la Iglesia es un amante del cómic y se ve un personaje de cómic posiblemente un cómic de esto de serie negra totalmente totalmente y en la segunda temporada yo me alegro que se ve que bueno ha tenido muy buena recesión en Sitges ha tenido repercusión en la primera tiene actores internacionales como Paul Giamatti haciendo una especie de Mark Zuckerberg loco y sin que le hace mucho spoiler porque no ha terminado ¿no? está todavía en la antena no, no claro va por el episodio 3 lleva tres semanas tres episodios y la verdad que está construyendo un universo bastante chulo a nosotros que nos gusta el cómic incluso el juego de rol estas cosas para mí es un orgullo que que haya producciones así en España sabemos que el fantástico en España pues la verdad es que funciona bastante bien por regla general y tenemos que estar bastante contentos ¿no? y bueno y también pues la la música la música yo que soy de Sevilla ¿no? la reminiscencia a la Semana Santa porque no lo sepa la serie va sobre las 30 monedas de Judas que básicamente porque la reúna va de separar aquí el el infierno el acopalisis y la música también me parece un puntazo me parece bastante respetuoso con lo que es la música cofrade que yo estoy bastante acostumbrado por aquí por mi tierra pero le da un toquecito súper súper original así que así que es una serie de la que Roque Baño está detrás de ella y bueno también como ha dejumillado creo que ya hizo alguna marcha de Semana Santa allí en su tierra entonces ¿ah sí? ¿ah sí? no lo sabía no lo sabía David no lo sabía conoce bastante del tema y bueno él se ha aunque no lo conociera lo conocería pues se adapta perfectamente a cualquier temática o sea que bueno parece que está triunfando a nivel internacional la serie con lo cual también me me agrada tiene todos los ingredientes y a mí me gustó a mí yo no sé tú yo no lo conocía y creo que me fascina pero la palabra fascinación básicamente el personaje de Ángelo que hace este acto que yo no conocía que es Cosimo Fusco que ese hombre tiene una presencia totalmente tiene escena que presencia y que terror que pavor da ¿no? sí, sí, sí así es pavor da pavor da pavor entonces bueno no te voy a hacer spoiler pero en esa temporada pues han sacado también presencias molestas con actores que conocemos de toda la vida y que la verdad es que sorprenden salen de zona de confort y es que es un gustazo es un gustazo verlos en otro papel radicalmente opuesto a lo que estamos acostumbrados así que yo te recomiendo que sigas si te gustó la primera pues te recomiendo que sigas el viaje pues yo me voy a ir al terror también porque 30 monedas bueno es una novela negra de terror básicamente novela pulp de terror y yo me voy a ir al terror basándome en otra novela pero una novela clásica que es La caída de la casa user hombre de Alan Poe Alan Poe y bueno ya que hemos terminado hace poco Halloween pues que era el momento perfecto para ver esa nueva entrega del señor Mike Flanagan para Netflix que ya sabes que todos estos últimos años han estado entregando series en esta época totalmente a cual mejor a mi la que más me ha gustado ha sido Misa de Medianoche hasta que he visto esta yo no la he visto yo no la he visto yo no la he visto pues a mi creo que me gusta un pelín más La caída de la casa user porque y también más ambiciosa aquí básicamente adapta la novela de Edgar Allan Poe que yo no he leído pero bueno sé de qué va y ser muy famosa claro a la actualidad y el tío ha sido muy listo porque ha cogido las premisas de otra serie de HBO que ha funcionado muy bien que ya terminó hace tiempo hace unos meses que es Sucesio entonces coge a una familia que está llena de dinero y su heredero y su hijo a cual más insoportable y más hijo de la gran puta los primeros episodios de la serie va muy en la línea de Sucesio y dice hostia es que esto me recuerda a Sucesio pero luego después la serie va hacia los terrenos ya conocidos en Mike Flanagan y nos entrega bueno aparte de que siempre tira de los mismos actores entonces bueno eso es genial porque lo encuentra haciendo papeles diferentes y empieza a entrar en el universo Flanagan totalmente una serie muy Flanagan sobre todo a partir de la segunda mitad de la serie porque nada más que tiene una temporada obviamente solo termina empieza y termina y a mí me han encantado dos actores principalmente Bruce Greenwood que ya sabes que salía en Star Trek que hacía también creo que era de la Pike hacía Capitán Pike de hecho ajá que bueno la de Abrams fíjate al final había terminado de Emiseria haciendo como una cuadratura del círculo totalmente estás hablando del círculo tío lo tienes preparado a mí no me engañes y Bruce es un actor que siempre ha estado ha sido un actor de reparto que siempre ha funcionado bien un tío muy americano en su test ¿no? y aquí bueno hace yo creo que hace el papel de su vida igual que Stallone en Tursa King aquí creo que hace un papelón se sale se sale absolutamente y es el patriarca de la familia Use que lleva a cuesta una maldición obviamente que bueno no quiero destripar nada pero hay un personaje detrás de él que la vi yo la descubrí en el videoclip de Always de Bon Jovi que es Carla Eugino hombre por favor por favor esta absoluta diosa por favor en todos los aspectos pues hace un papelón también hace múltiples papeles dentro de la serie y bueno la verdad es que que se sale a mí la serie me ha encantado todos los actores están magníficos hay actores maravillosos Mark Hamill sale nuestro amigo Luke Skywalker y la verdad es que no se le reconoce yo lo que he visto pues bueno le cuesta reconocerlo al principio está ya viajete está viajete pero hace un papel muy contenido muy muy contenido que siempre ha sido como muy excesivo a la hora de actuar sí 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 muy como el Joker vamos sí sí pues aquí no aquí está súper contenido yo creo que por eso Mike Flanagan lo ha cogido para hacer eso para romper un poco los esquemas y me encanta me encanta la serie yo la recomiendo y los Newton Brothers se salen o sea la música es una música muy clásica que va mucho con el clasicismo que tiene la historia original de Alan Poe hay muchos guiños a otros relatos de Alan Poe está el cuervo por ahí los ojos del gato hay cosas hay historias por ahí de Alan Poe que si conoce un poco el universo Poe pues te va te va a alegrar y está dirigida muy bien con una fotografía espectacular y para mí es de lo mejor de terror que está viviendo una época del terror ya no solo en serie sino en cine muy buena desde mi punto de vista creo que el género mejor cinematográfico que hay a día de hoy y yo con esto termino mis recomendaciones así que eso lo quedaría la tuya pues nada yo por cambiar un poquito me voy también a Netflix que todavía la seguimos queriendo aunque nos cueste parece que no trae cosas de calidad y traigo una una miniserie basada en un bestseller que se llama La luz que no puedes ver entonces bueno es clásico tengo ganas de ver cómo es así que es curiosa vamos te vas a encontrar una historia de nazis ambientada en la segunda guerra mundial a mí una serie que la verdad es que me ha gustado porque habla de una chica ciega en Francia que utiliza la radio para inculcar esperanza en la resistencia a los nazis mientras que los nazis pues buscan quien emite ese programa de radio tú sabes que yo también trabajo en la radio me gusta mucho lo que lo que transmite el escuchar el ponerte en la radio por la noche o por la mañana el escuchar a una persona y además pues la chica es hija del director de un museo interpretado por Mar Rúfalo que bueno que siempre que veamos a Mar Rúfalo tú sabes que por la general es una producción que te va a caer bien donde salga ahí nuestro Bruce Banner actual no va a caer bien y también sale Hugh Larry el doctor House y sobre todo lo curioso que es que el director y productor es Chao Levy que es justo lo que ha hecho antes de empezar a dirigir Deadpool 3 que tanto tú como yo estamos deseando de verla a ver que locura nos trae y también ha sido productor de Stranger Seed con lo cual es una producción un cambio de registro total sí es un cambio de registro interesante la música de Jenny Tom Howard en su línea para mí no es especialmente destacable o sea se ve una música de encargo para esto no sé a lo más a ti te gusta más que a mí que acompaña pero merece la pena son cuatro episodios y yo creo que por lo que significa la producción y bueno y es curioso que además la actriz protagonista no es ciega pero tiene un problema en la vista tiene acromatopsia que significa tiene un problema en la retina y no ve los colores ve como blanco y negro y la chavala la verdad es que lo hace bastante bien lo hace bastante bien bueno pues aquí hemos llegado a nuestras recomendaciones espero que hayáis tomado buena nota de ellas y bueno y esperemos también que os guste lo que hemos recomendado y también que nos cuenten a ver si la gente está de acuerdo con nosotros o no nos dicen de qué hablan que estoy flipado me recomiendo más cosas así y recomendarnos que para eso es este vídeo especial porque todos somos TV adictos los que estamos aquí necesitamos vuestras recomendaciones también de algo que se nos haya escapado porque también hay otras plataformas como Filming por ejemplo que tienen serías mucho menos conocidas e inglesas que suelen ser muy buenas y bueno pues también estamos abiertos a vuestras recomendaciones venga hasta luego brazo